Hola a todos, qué bueno, qué bueno que están con nosotros, gracias. Hoy quiero abordar un tópico con ustedes que me llama poderosamente la atención y quiero abordarlo porque tiene que ver con la Navidad y el proceso político que se está siguiendo en nuestro país, la República Dominicana. Me llama poderosamente la atención porque temprano en la mañana de este martes hemos recibido la información de que un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana se habría suicidado dándose un tiro en la cabeza a lo que dicen. Dice que se suicida ex administrador del plan social en gobierno de Danilo Medina. La información que recogen los periódicos dominicanos establece que se suicidó de un balazo en la cabeza a César Prieto, ex administrador del plan social de la presidencia del gobierno de Danilo Medina. El hecho ocurrió la madrugada de este martes en la residencia de la víctima, quien además fue superintendente de electricidad. Prieto, quien era subsecretario general y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, estaba casado con la diputada Sandra Abinader. A llegados suyos dicen que había tenido un comportamiento característico del cuadro clínico de depresión, incluso que estaba siendo asistido. Prieto formó parte del equipo estratégico del expresidente Medina. Su muerte fue confirmada por Héctor Olivo, director de comunicaciones del PLD. Se tiene esa información, pero también dice que han pedido formalmente medidas de coerción contra 10 personas por corrupción y establecen también que el PLD anuncia que ofrecerá orientación y asesoría técnica legal a 10 detenidos en el fin de semana. La exdiputada Lucía Medina no le dejaron ver sus hermanos apresados. Y Participación Ciudadana confía restos de exfuncionarios, sea inicio del fin de impunidad en la República Dominicana. Las autoridades judiciales están en todo el derecho de investigar y de hecho se le ha pedido que se investigue a los corruptos en la República Dominicana. Pero me parece a mí que hay que ser un poco cuidadoso con lo que se viene haciendo para evitar que no sea una cacería de brujas que dé al traste con una Navidad sangrienta en la República Dominicana. No se puede apretar tanto la soga en un momento que el mundo está pendiendo de un hilo por los problemas de la situación en Estados Unidos primero, el COVID después y por una miseria gigantesca que viene azotando a toda América y el mundo. El hecho de que se detenga a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina y que se deje a verdaderos jorocones fuera de la pesquisa que se está haciendo, deja mucho que decir. Y bien es cierto que el presidente Luis Abinader había manifestado que daría libertad a la justicia para que hiciera su trabajo, no menos cierto es que el gobierno tiene que ser cauteloso y evitar un baño de sangre en plena Navidad por dos razones fundamentales. Al apresar a este grupo se le manda un mensaje al verdadero grupo de delincuentes que tuvo el PLD en lo interno del gobierno de Danilo Medina y del propio Leónel Fernández. Hay quienes alegan que la cacería de brujas estaría siendo manejada desde el ala del partido de Leónel Fernández con este a la cabeza. Crearle un problema político y social al pueblo dominicano en este momento de crisis es algo que podría salir más cara a la sal que el chivo. El suicidio de este dirigente político debe ser tomado en consideración y aclararse rápidamente realmente qué pasó para evitar que Radio Bemba siga diseminando informaciones que si lo mataron, que si fue Leónel, que si fue el otro, que si fue fulano, que si tenía secretos, que si guardaba secretos, que si estaba vinculado con los Montillas, que si tenía un vínculo muy directo con la ex primera dama, la esposa del presidente Medina. Y todas esas cosas ya pululan no solamente por las redes sociales, sino también a lo interno de la República Dominicana y de la ciudad de Nueva York, que es como una extensión de los bochinches que sacuden a la República Dominicana. Pienso que el gobierno debe ser comedido, debe la justicia ser clara y explicar y manejar la situación con pinzas, detener a quien haya que detener, pero respetando los derechos de cada quien, respetándole a los ciudadanos, no importa si son corruptos o no lo son, pero que se le aplique la ley en base a lo que establecen las reglas, que no se violen los derechos humanos, que no se haga de esta persecución un carnaval para ocultar otras cosas. Es como el caso de hoy, que el gobierno habla de que comenzará a entregar el cheque número 13. Pudo bien detener el gobierno este cheque hasta el día 15, día 12, 10, qué sé yo, con tal de que para el 25, 24, Nochebuena, los dominicanos tuvieran al menos un poquito de aliento para mitigar la tristeza que nos va a presentar este año 2020, la Navidad. Dar el dinero desde ya no es más que crear una garata con puño que al final de la jornada del mes de diciembre ampliaría la delincuencia y ampliaría los problemas en la República Dominicana cuando la mayoría se vea sin un céntimo en los bolsillos. ¿Quién se quiere con esto? Tapar el problema de las persecuciones que hay es algo que el gobierno tiene que tomar en consideración, repito. recordarles que a la gente que se está persiguiendo y se va a perseguir tienen mucha plata y tienen muchas armas como la que hemos visto en uno de los allanamientos, armas de guerra, lo que te demuestra que todos ellos, aparte del dinero que tienen, están armados. Tienen militares que también se corrompieron, tienen tigres en los barrios que con marihuana, perico y unos pesos con aguardiente podrían crear un pandemonio en la República Dominicana. Y habría que preguntarse si los servicios de inteligencia de la República Dominicana están preparados para una debacle que podría acontecer en nuestro país en cualquier momento. A mí particularmente me preocupa lo que viene sucediendo en la República Dominicana en las últimas horas. Sí, apoyo que se detenga a los corruptos, pero no que se haga una cacería de brujas, comenzando por los pequeños. Si se anda persiguiendo al presidente Danilo Medina por H o por R, o a Monchi Fadul, o si se andan persiguiendo o se van a perseguir a 18 senadores que se hablan, que estarían en una lista negra para ser detenidos y ser llamado a la justicia, que se haga con comedimiento, que no se cree un pandemonium que le cree más problema al país que el que tiene. Yo creo que por ahí es que deben caminar las autoridades, comenzando por la Procuraduría General de la República. Se ha hablado de que hay impedimento de salida a una serie de funcionarios. Entonces debe hacerse público desde los estamentos oficiales cuáles funcionarios están impedidos de salir del país para evitar, repito, que Radio Bemba se haga eco y disemine desinformación. Sobre todo en un momento que las desinformaciones están a la orden del día, desde Estados Unidos hasta el último rincón del planeta, los fake news, como se le llama. Entonces deben las autoridades decir lo que hay. Hoy se dice que rueda, de hecho, en el Internet una información que Jean Alain Rodríguez intentó abandonar el país hacia Francia en un avión privado con su familia. Pero debe aclararse qué desierto tiene esto. Y si el gobierno está, la Procuraduría General de la República está en una persecución y hay un impedimento de salida, que se dé una lista y que se haga pública, que los comunicadores no sean émulos de discordia, unas veces por proteger al gobierno de Luisa Binader y otras por proteger a determinadas figuras que de una u otra manera lo corrompieron a los periodistas. Yo creo que el momento del país no está para crearle más problema a la República Dominicana. Lamento el suicidio de este hombre. Insto a las autoridades a investigar, a seguir investigando a quien tenga que investigar, pero recordándose que en época de Navidad hay que ser extremadamente cuidadosos para evitar que todo se vaya de las manos precisamente en este momento, porque este parece ser el comienzo o la antesala de lo que vendrá en el 2021, lo que nos indica que si diciembre entra como ha entrado, enero, febrero, serán meses extremadamente difíciles que podrían hacer estallar y convertir en astilla a toda la República Dominicana. Otros rumores que circundan por estos clares es el presunto decomiso de decenas de pasaportes que habían presuntamente encontrado en el baúl de un carro de una funcionaria activa del Consulado Dominicano de Nueva York. Es una noticia que está rodando aquí, que no está muy en público, porque también sabemos que los periodistas dominicanos, la mayoría cobran en el consulado y parece que sí es cierta esta noticia que rueda hoy en la ciudad de Nueva York, de que una persona tenía decenas, cientos de pasaportes, en un momento que la gente está loca por sacar pasaportes y le dicen que no hay cartillas de pasaportes. Que aparezca esta noticia de ser cierto sería un golpe bajo a la comunidad dominicana. Yo creo, yo creo que el consul debe aclarar la realidad de lo que se anda diciendo a voz populis en los principales escenarios donde hay dominicanos en Nueva York. Es una noticia que aún no se ha confirmado, pero que rueda, que rueda, rueda con nombre y apellidos. Y todos sabemos lo que está pasando con los jodidos pasaportes estos dominicanos en el consulado y las trabas que le han puesto a los ciudadanos a propósito de los pasaportes. Yo creo, finalmente, que los dominicanos y los latinos, sobre todo aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, estamos llamados a llevar esta fiesta que será muy triste de Navidad en paz. Tenemos todos que ponernos de acuerdo para meditar, reflexionar, pensar cómo será el 2021 que luce, no será nada halagüeño. Cerramos un 2020 con tristeza, con amargura, con muchos muertos, con muchos amigos que se fueron sin uno darse cuenta. Y yo creo que no son los gobiernos los llamados a crearles más malestar a los países del mundo. Que todos nos levantemos meditando y tratando de buscar una salida salomónica para lo que podría ser un año funesto como el 2021. Quiera Dios, permita el Señor que los problemas que afectan a nuestra América y sobre todo a los Estados Unidos se resuelva sin necesidad de producir una guerra fratricida que dé al traste con miles, millones de muertos. La crisis política en los Estados Unidos es vergonzosa porque siendo esta la primera potencia del mundo donde nos han llevado es algo que llama poderosamente la atención. En el caso dominicano por igual, en el caso de Venezuela, calamitosa la situación de Venezuela y vemos que todo está patas arriba. Pensemos, meditemos y a usted que me hace el favor de verme ahora, decirle no opine si usted no tiene conocimiento de causa. Hay miles y miles de gente que se creen analistas políticos en estos momentos a través de las redes sociales sin conocer ni un ápice de los problemas que están pasando porque no investigan, porque no investigan, porque quieren unos 15 minutos de fama. El momento no está para inventar notas ni para crear más pánico del que tenemos. Medítelo, no vaya a un periódico a dejar una nota discordante, hiriente. Vamos a hacer un trabajo. Si usted va a hacer una crítica, primero averigua en varios periódicos, en canales de televisión, en el internet. Lea más, un poco más y luego emita un criterio con altura, con criterio, con concepto. No decir una cosa o escribir una cosa simple y sencillamente porque me da la gana o porque quiero hacerme el gracioso para que me vean que escribí en contra de fulano. Yo pienso que tenemos que reflexionar y el momento nos llama a meditar con calma, con serenidad y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y la inteligencia en interés de que no nos atrape la violencia y con ella la muerte. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. No se olviden de darle a seguir, darle a la campanita para notificar a lo que va aconteciendo y compartan con sus amistades y con sus familiares estos comentarios que desde aquí, desde la Gran Babel de Hierro, le emitimos con cariño. Gracias. Hasta entonces. Bye, bye. Chau. 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 Chau.